Bueno, le aprecio mucho ahora al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Alberto Díaz Ochoa, que me haya aceptado esta llamada. Señor presidente municipal, me da mucho gusto saludar. Lástima que sea por este motivo. Buenas tardes. Buenas tardes, don Joaquín, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y muchas gracias por contactarme y a sus órdenes. A ver, ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde salió tanta gente armada? Primero, dígame, ¿cuál fue el conflicto? Porque me hablan de una disputa por zonas del mercado, por el control del mercado, ¿no? Sí, hay un mercado en la zona norte, en la zona norte de San Cristóbal. Yo sé, don Joaquín, que San Cristóbal de las Casas es uno de sus pueblos favoritos. Y lo sé porque he saludado en San Cristóbal, señor. Y en San Cristóbal hay una zona que es la zona norte de la ciudad, que lo conforman 49 barrios y colonias de zona indígena, de otros municipios que vinieron a vivir a San Cristóbal de las Casas, y es una gran franja de San Cristóbal, que hace 12 años un gobernador les construyó un mercado y se los dio, se los donó, se los escrituró a cada uno de los locatarios. Es un mercado privado, no le pertenece al municipio ni al Estado. Ellos se administran solitos, ellos cobran el derecho de permanecer tanto los locatarios como los que venden en el piso del mercado. Y realmente ahí empieza la disputa por el control de la administración del mercado en dos grupos. Este control lo quiere tener un grupo, el otro grupo no lo quiere soltar porque lleva 12 años en la administración. Y ese es el verdadero problema, pero lo más triste y lo más preocupante es que salieron a relucir armas de uso exclusivo del ejército que realmente nos preocupa, los de San Cristóbal de las Casas, pero sobre todo la población está indignada porque sienten que su autoridad no le está respondiendo. Sienten que... Sí. A ver, señor presidente municipal Díaz Ochoa. ¿De dónde salió tanta gente armada? A ver, estábamos, no sé, estábamos viendo encapuchados, chalecos blindados, rifles de asalto. ¿De dónde salió tanta gente armada en un instante? Efectivamente, hasta nosotros nos espantamos, don Joaquín. Realmente es un problema que se ha venido suscitando en San Cristóbal de las Casas y yo como presidente municipal asumo toda la responsabilidad, don Joaquín. Yo soy el responsable de salvaguardar la integridad física y patrimonial de todos los que vivimos aquí, pero necesito la colaboración también del Estado y de la Federación para que juntos, ¿quién crea usted, don Joaquín, que juntos lograremos controlar estos delitos que, como dice usted, el día de ayer salieron muchos encapuchados y armas y chalecos y de repente, pero son puros tiros al aire, don Joaquín, no hubo un solo muerto. No le hace. Es que de repente, toparse con estos sujetos armados, encapuchados, chalecos blindados, con rifles de asalto y disparando, usted me dice que al aire, al aire, pues, es de infarto. Es de temor y de miedo. La gente está espantada. La gente está temerosa. Está también indignada por la falta de actuación de su autoridad. Yo asumo mi responsabilidad, don Joaquín, pero también tengo que reconocer de que el grupo era superior a nuestra policía local. Estaban mejor armados que nosotros. O sea, este grupo de asalto, eran más y estaban mejor armados que la policía municipal de San Cristóbal de las Casas. Así es, don Joaquín. No puedo tapar yo el sol con un dedo. Y asumo mi responsabilidad. Y sé que tengo que dar la cara y salir adelante y le ofrezco a mi pueblo porque el pueblo tuvo confianza en Mariano Díaz Ochoa. Y tengo que responderle a la gente. Pero sí necesito el acompañamiento y que cada policía hagamos el quehacer que nos corresponde. Porque no pueden surgir armas, como dice usted, de uso exclusivo del ejército. Necesito la colaboración del ejército. Que hagamos operativos de desarme en San Cristóbal. San Cristóbal es un pueblo tranquilo. Somos referencia internacional, don Joaquín. Lo sé, lo sé por eso. Recibí mensajes de Europa, de Estados Unidos, de América Latina. Porque todos los turistas que me encuentro en la calle y platico, les doy mi número y me dijeron qué está pasando en San Cristóbal. Y eso preocupa porque puede inhibir el turismo. Nosotros nos vivimos y nos dedicamos prácticamente del turismo aquí en San Cristóbal de las Casas. Si usted lo sabe, don Joaquín. Y tenemos que cuidar este pueblo mágico. Que somos el más mágico de los 132 pueblos mágicos de México. Y tenemos que trabajar y dar la cara y luchar y defender a nuestro pueblo. Pero lo tenemos que hacer con valentía, con gallardía, dando la cara. Y con eficacia y ya. Así es, don Joaquín. Tenemos que dar resultados porque la gente... Usted vio las imágenes de tiendas comerciales, la gente tirada al piso. Un centro de salud, doctores, enfermeras y pacientes tirados al piso. Ahora imagina usted las casas aledañas al mercado. Pues todo el mundo asustado. Y con justa razón, don Joaquín. Nosotros logramos retomar el control de toda esa zona. Tres horas después, lo tengo que reconocer. Pero el ejército estaba en otras áreas, en un municipio cercano a San Cristóbal de las Casas. Teopisca, por eso se tardaron en llegar. Pero cuando entramos ya todas las policías, estos grupos delincuenciales, cuando ven ya la fuerza de nosotros, se diluyen, se escapan, se van. Por eso no tenemos detenidos. Pero sí hubieron carros quemados y hubieron motocicletas quemadas, don Joaquín. Pues, ¿cómo lo siento por San Cristóbal de las Casas? ¿Cómo lo siento por la gente de San Cristóbal de las Casas? Porque esas son de las cosas que ahí se van quedando. Porque, repito, no salieron. No fue una generación espontánea, no fue un arco de magia, que de repente salieron estos grupos armados, encapuchados, con armas de asalto y disparando. Ahí están, ahí están. Lo que pasa es que ya se guardaron. Y quiere decir, perdón, que pueden salir en cualquier momento otra vez. Tiene un presidente municipal. Así es, don Joaquín. Así es, don Joaquín. Por eso tenemos que coordinarnos los tres órdenes de gobierno y atacar este problema, que es delicado. Tenemos que enfrentarnos a estos grupos y tenemos que dar todo. Si no, San Cristóbal se va a perder, don Joaquín. Somos la ciudad principal, turísticamente hablando, en el estado de Chiapas. Y somos un referente nacional y tenemos que cuidar este municipio, que es emblemático en Chiapas y en México, don Joaquín. Y yo voy a dar todo. Así es. El gobernador también estuvo muy pendiente desde un principio para, dando la cara a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya hemos estado coordinadamente. Ahorita ya tenemos rondines y estamos resguardando todas las zonas. El ejército mexicano hizo favor ya de desplegar un buen operativo en todo San Cristóbal. Estamos caminando y esperemos que esto se prolongue, que no sea nada más de hoy y mañana y pasado mañana. Sí, claro. Y ya se acaba todo, sino que mantengamos esta presencia permanentemente, don Joaquín. Pues que así sea, cualquier cosa hablamos, señor presidente municipal. Y le mando un saludo. Créame que lamento muchísimo lo que haya sucedido esto en San Cristóbal y que no lo podemos permitir porque, ¿sabe qué? No podemos perder San Cristóbal. Así es, don Joaquín. Y yo comparto esa idea con usted. Soy el más preocupado, pero también soy el responsable de lo que pasa en San Cristóbal. Venga, pues le mando un abrazo y espero que hablemos pronto. Buenas tardes, don Joaquín. Buenas tardes para usted. Este es el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas.